La estimulación es tan esencial para un bebé como el alimento. Es la forma de ayudarle a despertar a este mundo, a crecer, a ganar autonomía, a integrarse. Sin la estimulación adecuada probablemente se puede ir más hacia atrás que hacia adelante. La estimulación es para por la relajación de los niños que ellos tienen dentro de la piscina. Primero que todo por el fortalecimiento de los músculos, ya que el niño cuando va a empezar a gatear va a sentir facilidad para esto. Cuando empiece a escribir, ese músculo de la manito empieza a desarrollarse mucho mejor. Va a haber afectivo con los padres porque los niños están muy tranquilos dentro de su actividad, con los niños dentro del agua. En Ibagué, por ejemplo, se tiene un lugar especial para que los niños y niñas disfruten del agua, sus beneficios y de la posibilidad de perderle el miedo a chapalear y aprender a nadar. Los niños dentro del medio, el vientre de su madre, estuvieron nueve meses en medio acuático. Lo que nosotros hacemos es darle continuidad a ese proceso y a través del juego y a través de ejercicios simples, logramos que los niños continúen con ese proceso acuático. Acuarelas, ubicado en el tradicional barrio La Pola, invita a sus estudiantes a que desde muy pequeños vivan el agua de manera natural y en una piscina climatizada y cumpliendo con todas las reglamentaciones de seguridad, ofrece grandes beneficios que pueden salvar muchas vidas. El bebé no puede aprender a nadar como cualquier persona adulta. El bebé tiene que hacer un acompañamiento y un proceso en donde pueda desarrollar habilidades para que el día de mañana en algún deporte ya tenga una buena formación. Lo importante acá es que el niño pierda el temor a futuro. Se trabaja más que todo con la ayuda del papá para que el bebé tenga la confianza y no se sienta desprotegido. Pero aquí no se queda todo. Si usted quiere hacer parte de este proceso y no tiene tiempo entre semana, con sus hijos puede hacer el mejor plan participando del programa Patitos al agua. Esta piscina en sí tiene como 4 o 5 años de funcionamiento, pero antes lo hacía de modo solo para el colegio, un modo privado. Entonces decidimos mandarla a cubrir, climatizarla para innovar a Canibaguer y de ahí empezamos a ofrecer programas tanto para colegios, empresas y también particulares que son losados como el día de hoy. Este es su proceso que dirigen profesionales que saben lo que hacen. En la piscina trabajamos tres profesores, saben el licenciado Mauricio Noreña, él lleva 25 años de experiencia en natación. Mi compañero Sebastián Cruz, que también ha trabajado en las piscinas olímpicas, ahora está con nosotros desde hace un año y medio aproximadamente y yo que también empecé el proceso acá. Aprender a nadar es la oportunidad que se tiene de disfrutar de manera más segura la vida y si lo aprendes desde pequeño, mucho mejor.